La Puerta Negra describe tal y como es nuestra vida. La Puerta Negra para mí es muy especial y muy especial porque el señor Paulino Vargas pues fue el que nos llevó esa canción. Las letras de las canciones, las tonadas de las canciones, como les decimos, cómo penetran y cómo hacen sentir al público. Hay miles, millones de gente que se identifica con La Puerta Negra porque también siempre tiene esa relación, ¿no? Pues la muchacha lo quiere y pues va a estar con él, ¿no? El amor triunfa y creo que para nosotros será una de las cosas más importantes, ¿no? Que la gente vea y escuche de nuestra propia voz todas las historias que aquí hemos contado. Y para nosotros esa puerta cada vez nos está abriendo más brechas, más caminos. La música de los tigres siempre tratamos de que sea bien proyectada y bien dirigida y con ese lema de hacer conciencia y de ser positivo. Esta oportunidad que se nos presentó de hacer este documental para Amazon pues lo hicimos con todo el corazón y esperemos que sí lo tomen también ustedes los que lo están viendo y los que lo van a ver. Así que esas puertas son grandes. ¡Suscríbete al canal!